Yyyyyy Me daban sí o sí Y si no usaban el rebote Chancla voladora versus cruzado 17 Orcos versus elfos Silvaculos, uy perdón silvanos Perdón silvanos En este enfrentamiento donde Por un lado las hostilidades y por otro lado El tiki taka taka tiki tiki taka Vamos a ver Que parte sale Vencedora los universitarios Chancla voladora 4 de factor fan fairytale Cola de hada esa cola tan gay Cruzado 17 factor fan 5 Me parece que ponía por tonterías Ayudante de entrenador, entrenador Madre que se ha comprado un completito Completito Vale Fairytale Cola de hada, por cierto fairytale era un anime Ahora mismo Me pilláis un poco ancianos pero Fairytale Si mal no me equivoco era un anime Vale vamos a ver Ese despliegue elfico Que ojo Ojo hostia La defensa Una defensa bastante Ahora, ahora Bastante adelantada Bastante Oye curiosa Me ha llamado la atención Me ha llamado la atención Oye Bueno, bueno Vale Esos defensas grandotes Que se ponen A taggear elfos Eh, usar la habilidad Placaje Patadas Reluce Ah vale Coño Vale, si Perdón Estaba medio tonto Usar la habilidad de placaje Me ponía ahí Vale Primer elfo al suelo Segundo elfo Viene medio tronchado Que nada Empujoncito Sin más Tercer elfo Golpe mortífero Cuidado que aquí si que puede venir Y No 5 sobre 8 Otro elfito Que vamos a verlo volar Y este si Pim Pam Pum A dormir el primer elfo Con ese 9 sobre 8 El siguiente Vamos a ver el glitch Matematicas Que le quiere decir Toma la tabla del 1 Una hostia por una cara Es igual a 1 Y recula Un poquito Posiciones Taggeando ahí Bueno Bueno Un despliegue Pues básico Va a cubrir un poco líneas Va a intentar La caja Tendría que ser Un poco distinta En este aspecto Porque los bailarines guerreros Recordamos con esos saltitos Dan un porculito Que no veas Aceleración Que retoma Fairy Dale Cruzado mágico Ese cruzado Cruzado que todos queremos De nuestra vida Y ojo Porque ya se viene Hostia El pobo ha dado El pobo ha dado A primeras así Pam Aquí Declaración de intenciones Con apertura de chapa Madre mía Ese 10 sobre 9 Y ese 8 Madre de 10 Dios Si antes lo digo Antes pasa Ojito Para mí Chancla Ha tenido un error De que se ha cerrado mucho Y le ha dejado Mucho espacio Para ese Recularle ahí un poquito El cruzado 17 Que lo ha hecho Absolutamente impecable Ni más A dadito Dijo Venga Esta es la mía A ver Tiene placar Pero hostia Hostia la que se acaba De hacer cruzado 17 Declaración de intenciones De decir Eh Por aquí Hay que pasar Con mi permiso San bombazo Ese 9 sobre 10 Que ese 9 sobre 8 Que no lo saca De fuera del campo Pero si que lo deja Dormidito un ratito Otro que se viene a volar Bailarín A bailor Es el bailarín Criáfrica Bailarín Bailador Bailadero Naturales Que le dice Vamos a ver Y vas al pozo No Uy al palo Ojo Retrol Y otro Pouaso Sociales Dos cargos Sociales Uno se murió Si mal no me equivoco Dios lo tenga En su gloria Vale Empujoncito Sobre El jugador élfico El Pellaz Hostias este es nuevo El Pellaz estaba antes Uy en la La calborota Y ahora si El placar El placar Se va a acabar Chascarrazo Recupera balón Y vamos a ver Ese nuevo ataque Por parte de Chanclaboradora Que ha empezado Un poco trambólico Yo creo que aquí Sinceramente Y claro Viéndolo desde la tarima Que se ve mucho más cómodo Aquí se abrió No abrió Lo suficiente El campo Así que hizo un juego Orco Vale Básicamente es de lo que Y otro Pou ha dado Hostia Madre mía La locura La locura Niño La locura Dos Pous ha dado Sobre el Ball Carrier Seguidos Esto duele En el orgullo Pero duele De doler De decir Uy Recoge Balón a cuatro Vamos a ver si Le van a escapar Se lleva el balón Cuidado con este Fairy Tail Esta colita de Ada Que ha dicho que Nada De Ada solo tiene la cola Todo el resto es Minotauro Vale Taggea jugadores Como puede Porque ahora mismo Yo creo que Chanclaboradora Está en problemas En el sentido de Tiene una presión Absoluta Por parte del Cruzado 17 Que se está viniendo Uy No le ha devuelto El Pogodado Pero lo empuja No sé si va a ser Lo suficiente Porque Recordemos Esa esquiva Dos más Placa esquiva Además el tío Se puede venir El Touchdown En el turno Tres Cuatro Madre mía Madre mía Contraataque de Cruzado Como se ha venido Arriba Doble flechitas Que no le valen Absolutamente de nada A Social F2 Cuidado Madre La esquiva Que le manda al suelo No tira reroll Porque tampoco Era una jugada Tan absolutamente Decisiva Pero yo creo que Ahora sí que Se le va a venir El Touchdown El Touch Sí, 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 sí No quiere ni jugársela Al placaje Le empuja Y va a pasar Cómodamente Al 1-0 Madre de Dios Como ha venido Cruzado Cruzadito Cruzadete Cruzado Cruzadito Cruzadete Se marca El 1-0 Hostia Como ha jugado Como ha jugado Cruzado 17 Que recordemos Que desde la remontada Que hizo Con Un servidor Ay, como duele Ha empezado Una escalada Hacia la cima Que va A base de calidad No hay que desmerecer La parte de Chancla Voladora Pero aquí Un mínimo Mínimo error Lo que le ha convertido Es a perder Ese balón Ese balón A ver Pogo ha dado Eso sabemos todos Todos lo hemos sufrido La del Pogo ha dado Todas lo hemos sufrido Y ahora mismo Chancla voladora Que la patada Es absolutamente Buenísima Vamos a ver Recoge el balón No le llega al movimiento Ahora mismo No puede arriesgar Tiene que ir sobre seguro Pero lo tiene complicado Chancla voladora Madre mía Como no ha venido Ese doble one Y net Que le queda Sin retrols Vamos Lo saca afuera Lo saca afuera Y Uy Uy Ese Ojitos de serpiente Placar Así que va a estar No El placar Se va a acabar Otro doble ojito Hostia Vaya turno Compañero Vaya turno Van cuatro Unos seguidos Ahí está Para redimirse Un poquito Con ese Diez Pero ojo Otro doble uno Joder Chancla voladora Compañero Te han esquivado La chancla Creo que aquí Volve a pasarle Lo mismo Que Le ha dejado Mucho espacio libre Si porque Tampoco le han salido Los dados Pero Igual Moverlo un poquito Más para allí Que Fuera un pelín A ver Volvemos a lo mismo Esto lo vemos Muy fácil En la repetición En esto lo vemos Muy fácil En el resumen Pero Todos sabemos Que Con las manos En el volante El juego Se ve totalmente Distinto Yo creo Que habría puesto Alguno un poco Más a esta posición Por ejemplo Este lo tenía Para haberlo movido Un poco más Para acá Si que es cierto Si que es cierto El área La tiene abierta Pero a lo mejor Oye Pues mira Que le retrocedes Que no te suben Tantas casillas Pues también Vale Porque ahora mismo El recoger Y venirse Muy para aquí Muy para aquí Con orcos Eso complica Geografía Que le va a decir Donde están las capitales Y lo ha enseñado Dice Por ahí se va Madrid Por ahí se va Madrid Y se fue Se fue Se fue Se fue El elfito Que silba el culo Se fue Creo que todo este taggeo No se yo Bueno A ver Está bien Porque los tiene Un poquito aislados Pero Aún así Sigue teniendo A este Con una esquiva Dos más Y este si que Tiene que hacer Una doble esquiva Recoge ahora si que si El balón Se va Al amparo De sus compañeros Que dicen Amparo Si No Me acuerdo No tira nada A los elfos Hostia Como están Como están Ufle Dos de esquiva Dos de aceleración Y otra No Aceleración Que se saca Con un 2 Con un 445 Parece un prefijo Telefónico De esos falsos De Wichita Y Ginoise No consigue el Pou Pese a usar Ese reroll Ya se había venido Arriba Fairy Tail Cruzado 17 Por favor Tampoco le faltes Al respeto Madre mía Como está el partido Niño Madre mía Como está el partido Y donde lo vemos En la liga hispana En la liga hispana La liga que parte la pana La liga donde hasta el rabo Todo es minotauro Pou Pouazo Que se le casca Al elfo Silvaculo Silvanos 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 Vale Y vamos a ver Si a dos daditos Que le ha salido No Porque tiene esquiva Por lo tanto No se libra De este Bailarín guerrero Este bailarín Este King Africa De los dados Ahora si Que le cascan El Pou Pum A dormir Lesionado Se ha roto Hombre Este hombre Este hombre A ver No es por nada Vale Pero Yo diría Que ese hombre Ya está un poco Para decirle Eh Que tiene Si que tiene Rotura de pierna Y rotura de brazo Ni pase Ni movimiento Ni pase agilidad No O simplemente era un A ver Hombre Ya tengo una curiosidad Uy Esperate Vale A ver Ahora No Pues ahora no Por favor Nos dejas Estamos intentando Pum Otro que se va A dormir A dormir Vale Ahora 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 Creo que este Ah no Esto simplemente es Hostia Uno menos de movimiento Y Bueno Lo que pasa es que el Fosil Bano Lo que tiene es eso Que como se le rompen con facilidad Pues tampoco puedes andar Eh Sacando dinero suficiente Para renovar Renovarlos cada poco Busca el Y le hace el Pou Ha dado otra vez Y le hace el Pou Ha dado otra vez Si que con un reroll Pero le hace el Pou Ha dado otra vez O cruzado Cuidado con cruzado Diecisiete Que se está viniendo Arriba Y le puede venir El 2-0 En el ataque De chancla voladora Que está recibiendo Un abuso Desproporcionado Yo creo que no está jugándolo Para un 2-1 Tan rápido Para un perdón Un 2-0 Tan rápido Vamos a ver el Pou Si le sale No le sabe Porque tiene esquiva Madre mía El bailarín El bailarín Le ha hecho la del Fred Astaire Y ha esquivado Ese golpe Con magistral Facilidad No le están saliendo Los dados Ahora sí Ahora sí que se ha roto Ahora sí que se ha roto Hostia Este sí que sí que Este sí que sí que Se va a tomar por culo ¿No? Este es una menos de armadura ¿No? Vamos a ver No, perdón Una menos de agilidad Uy, un elfo esquivando a treses Pues yo sí Yo creo que ese sí que sí Ese sí que sí Que se va a la cora del paro Madre mía De todas maneras Chancla voladora Está haciendo la de la chancla Como bien dice su nombre Y está lanzando chanclas Por todos los lados Pero en el resultado Han dicho que estos elfos Es que madre mía Madre de Dios Madre de Dios Y aún así Y aún así Cruzado 17 Se está revolviendo Por todos los sitios Yo pensé ya que se iba a saltar Y todo Zambombazo Que le casca al grandote Dice Venga grandote Grandote Pa' grandote Misipote Vamos Otra esquivita Recula posiciones Dice que ya Para los turnos que quedan Quiere evitar perder Más jugadores del equipo Madre de Dios Cómo hace el dribbling Buah Bim pam Bim pam Ese hombre es bailarín guerrero Bailarín de zumba Pero a este hombre Le han zumbao Le han zumbao Le han zumbao Le han zumbao Vale Nada Un par de hostias Y pasamos de turno A la segunda parte Una parte Un partido que estamos Siendo Vibrante El bailarín Que a ver si lo pone a bailar Y no lo pone a bailar Por la El hombre Lo ha intentado Por todos los medios Todos hemos sido cruzados Esa chacla voladora Y todos hemos tenido Uno de estos por medio Que madre mía Madre mía Niño Que partido le ha dado Que partido le ha dado Los bailarines Bailarines King Y África Que les han puesto A bailar Zambomazo Sobre geografía Que no llega a abrir chapa Con ese 5 sobre 10 Vamos a ver por aquí Cómo van Otro Poguazo A tecnología Por Thorin Libro Por cierto No te puedes llamar Thorin Y ser elfo No, no, no Por favor Arbitro Por favor Eso tenía que ser sancionable No puedes llamarte Thorin Y ser un elfo Ay por favor Lo que ha dicho Vale Recuperan Los aturdidos Por parte de Fairy Tales Y cruzado Echacla voladora Los universitarios Que no tenía ninguno cabo Así que no tiene nada que recuperar Madre de Dios Oye por cierto Yo sigo diciendo que este y este Están pidiendo la jubilación Uno que esquiva menos Y otro con menos agilidad Agilidad 3 No sé yo hasta qué punto Lo puede sacar utilidad Pero oye Fairy Tales Cruzado 17 Que está haciendo Magia con su colita A lo mejor le da un buen uso A ese jugador Que está en la En la miseria En la miseria Vale En la miseria Y se viene soborno Si fuera poco Se viene sobornito Para cada uno Que Vamos a ver Donde está la primera Implicado En alguna patada Uy Flechita Ese bailarín guerrero Peligroso Ya en el área De chancla voladora De los universitarios Recoge balón a treses Va a haber pase No Controla un poquito El área Para que tampoco Lo vayan sumando Muchos para Ese bailarín guerrero Que yo creo que Se viene Un ataque rápido Quiere el 2-1 Quiere el 2-0 Ya Quiere el 2-0 Y rematar el partido Viendo que Orcos a lo mejor Meter dos tachas En un turno Por movilidad No les va a dar Hasta cierto punto Pero ojo Porque también ha arriesgado Que recordemos Tienen un soborno Cada uno A este hombre Le pueden ahora Cascar Tres daditos Fácil Así que Ojito Ojito No haya lamentamientos Y lamentaciones Flechita Este bailarín guerrero Bueno Que también el bailarín guerrero Lo tiene sin puntos De veterania Así que a lo mejor Hombre No les sale la cuenta Arriesgarlo Creo que para mi gusto Para mi gusto Lo ha arriesgado mucho Porque Si se pone un poco Plan Genocida Yo creo que igual Va al hoyo Va al hoyo A ese que va 7 metros bajo tierra Vale Poguazo Que vamos a ver Boom Abre con un 11 Magistral Pero en la herida Un 4 Este Nada Mueve posiciones Simplemente va a ganar Un poquito de turnitos Para Eh Conseguir aguantar Tiendo el tiempo posible Poguazo Que le sale A matemáticas Matemáticas Que aguanta Aguanta Como toda profesora Que tuvimos Que nos han dado Un reglazo En las nudillos Y todos los que no Es que sois muy jóvenes Vale Otra vez Madre Como está El bailarín El bailarín guerrero Que abre chapa Con ese 9 sobre 9 Justito Pero Con la Madre pisadita Que no ha llevado A ninguna tipo de acción S7 Que no llega a hacer herida Y la pisadita Que tampoco Se ha sufrido Nada Eh Del otro mundo Vale Continúan las hostilidades Retrol Porque no le vale Hostia Doble One y nine A one y nine A one y two A one y a banquillo Tú Edlian Sufre caos Se va con ese 8 Y ese 9 En armadura Va para el banquillo A besar un poquito A sus compañeros Y a darles ánimo Y a decir Oye Venga va Os van a despedir Sí Pero Vamos con 1-0 En el marcador Vamos a estar despedidos Pero con finiquito Es un despido Deluxe Vale Pogazo Que nada Con ese 5 sobre 10 Se viene el pase En el pase Tiki Taka Taka Tiki Raka Taka Avanza una posición Muy cómoda Que Ojo Falla la aceleración No acereles Acerera No acerela Acerera No acerela Pero todos los días Te va a salir el pobo Adado Arma candida Que te la estás juzgando mucho Que te salga el poquito Adado Madre Cruzado 17 No hay quien lo frene Ahora mismo Excepto Chanclabora Adora con esa Llave de brazo Pum 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 Y le Casca en el cuello No le ha abierto chapa Pero lo ha dejado ahí Diciendo Eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas muchacho? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Controla jugadores como puede La verdad es que ahora mismo Chanclabora Tiene que estar un poco frustrado Porque Los bailarines guerreros Yo creo que Es el mejor partido Que han hecho en su vida Pero aún así Hasta el rabo Todo es minotauro Aquí ninguno Cede el partido En esta liga 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 hispana La liga que parte la pana Liga patrocinado Por Radio Macuto 100 bobadas por minuto Atención a dos daditos Vamos a ver si consigue Ese Pou Que tanto ansía Y Lo lleva A besar un poquito La línea Que Bueno Vamos a ver Cómo lo resuelve Exactito Ay Cómo Sálta el elfito Niño Roto Totototototototototototototototototototo Y Dos a cero Dos a cero Cruzado Diecisiete Se adelanta Nuevamente en el marcador Contra Por ese Fairytale, ese saltito Que salta el bailarín El bailarín, bailarín Silvano El que me la agarra con la mano, vamos Ese bailarín Guerrero El que me la agarra con el mero Un 2 a 0 que podía ser la puntilla Para chancla voladora Para sus universitarios Que ahora mismo tienen El marcador vacío Lleva todo hacia atrás Eh Hinchas animan Vale Eh, déjame moverme Déjame moverme Zambomazo que no Nuevo zambomazo, otra flecha Madre mía, los dados no han acompañado Aparte que a chancla voladora Tampoco es que le haya salido Todo muy allá, yo creo que ese primer error Lo ha llevado a hacer lo que Muchos llaman la bola de nieve Ese que te lleva de un error a otro A otro, a otro, pero Sinceramente, tampoco considero que haya tenido Errores Adiós, lo mató ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Muerto, muerto! Buen medio, hostia Eh, este médico es la hostia La ha revivido La ha revivido de entre los muertos Madre mía Lázaro, levántate Y anda Zambomazo que se viene Tiene placar Así que le vale el one night Que lo manda a dormir También Eh, la verdad es que Eh Ha librado muerto Yo creo que porque yo no le quedaba dinero Vamos a ver si logra por lo menos Eh, un touchdown Que yo creo que ahora mismo Chancla voladora está un poquito O sea, Cruzado 17 está un poquito En posición de Márcalo No pasa nada, compañero Vamos a ver cómo es su actitud Nada, hace dobles líneas Actitud totalmente defensiva Claro, eh Una ventaja de 2-0 Contra Orcos Pues te dan Eh, opción a decir Marca si quieres Pero no me termines de reventar el equipo Que bastante tengo Con lo que has hecho ya, compañero Y... Falla la esquivita Falla la esquivita La esquivita Lo ha mandado para el suelo A pastarla Está comiendo un poquito de césped De este campo de... Madre el pase, loco Madre el pase Nada, definitivamente Cruzado 17 Está para que Dejarle ese touchdown Tiene toda la pinta De que dice Márcame touchdown Pero por favor No me revientes el equipo Buen gesto Buen gesto Por parte de Cruzado 17 Viendo que el... 2-0 es puntilla Más que definitiva Contra Orcos O vamos a ver Si es una estrategia Para decir Acercaros, acercaros Que te hago la del POU A dado Aquí A lo mejor Fíjate Yo aquí a lo mejor Esta defensa No es mala Pero igualmente El saltito Le hace el POU A dos dados O sea Le puede salir A dos dados En contra Que le salga el POU Porque ahora mismo Cruzado 17 No tiene la necesidad Absoluta Efectivamente No le va a dejar el touchdown Quiere el 2-0 Posición absolutamente Defensiva Buscando Que no haya Aperturas Por esas Líneas Más que A la fuerza bruta Pero la fuerza bruta Es la especialidad De Los universitarios POU Que vamos a ver Otro a dormir Otro a dormir A dormir Pero ahí en el medio del campo Otro más Vamos a ver Si no lamentamos ninguna otra baja Quizás A lo mejor Incluso para salvar equipo Yo habría dejado Ojo que falla Uy, 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 uy Uy, 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 uy Touch, touch, touch Doreo Y Empieza Un, dos, uno Yo creo que la ventaja Ahora mismo Por parte de Fairy Tales Sobre los universitarios Es más que aplastante No le dan los turnos Para recuperar el balón Intentar El empate Pero No puede irse Con una sensación De malestar Porque han dado Un grandísimo Espectáculo Cada uno a su manera Y un grandísimo Partido Yo creo que Como se nota Que Si os fijáis En los primeros Partidos de la liga Pues la gente Va un poco más Tanteando Y ahora un poco más A saco Porque quieren esos puntitos Quieren arriesgar Para conseguir Subir en esta Clasificación En esta liga Hasta liga La liga La liga La liga hispana La liga que parte la pana Ahora Repliega a todos los jugadores No quiere sufrir Más bajas Porque ya Bastante va a tener Porque estamos hablando De que De los tres Uno solo Va a tener Disponible Para el próximo encuentro Va a tener dos jornaleros En la jornada Siguientes Creo que no tenía banquillo Vale Shimano me equivoco O sea Cuatro Y dos Seis Ocho Diez Once Doce Ah bueno Pues si Tenía uno de banquillo Tenía de banquillo Así que va con un único jornalero A no ser que le dé El dinero Para comprarse otro en línea Que yo sinceramente Compraba otro en línea Y despedía a alguno de estos Y digo Hala venga A la puta calle A tomar por saco Cualquiera de estos dos Es buen candidato Para Para irse despedido Eh Que no hay que cogerle Cariño a los jugadores Compañero Nada Busca intento de Agresividad Para conseguir algún puntito más Que son pocos Abrir las cabezas Que ha abierto Y ahí Ahí Acerela 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 Un poco más Corazón Acerela Acerela Nada Simplemente avanza posiciones Yo creo que el partido Ya está Muerto Matado Como el jugador Érfico Lo que pasa que aquí No hay apotecario Ya que reviva el partido Dos a uno Cruzado Diecisiete Más cruzado Que nunca Cruzado Mágico Es cruzado Cruzadito Cruzadete Repliega a jugadores Intenta salvar un poquito Bueno Ahí le pone carne Y dice Venga va Este es para que te entretengas Y los demás Lo dejamos para atrás Ah no 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 es para que te entretengas Es para el pow El pow Y no hay pow No hay pow Tira la esquiva Y se va a pow Fumar por culo Vale Va a pegar ahí Nada Dos hostias Y hemos terminado El partido Un partido Que yo lo sigo diciendo Un partido Donde Todo ha sido posible Donde cada parte Ha sido Una verdadera Odisea Para cada uno Ahí no entiendo Muy bien El taggeo De jugadores Y simplemente Ya es último turno Y falla Y falla Y falla Ha chacao Pues eso con 4 Uy ¿Aquí que ha pasado? Aceleración 6 Éxito Esquiva 3 Ah vale Menos 2 Perdón perdón No 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 Falló 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 Vale vamos a ver Esta victoria En detalle Con este 1-2 Por parte de Eh Chancla voladora Eh Y una victoria Que se lleva Merecidísima Cruzado 17 En un partido Verdaderamente Que ha sido Victoria pírrica Vale Una victoria A santo de La cantidad De puntos Que se ha llevado Madre mía Estas eran mis notas En historia Sacaba un 4 En geografía Sacaba un 4 En derechos No lo llegué a hacer En tecnología Un 2 Porque no iba a clase El profesor me decía Los deberes Y digo No Y digo Pues un 2 Y en matemáticas Sacaba un 2 Porque la tabla del 4 Me parecía complicada Por parte de Fairy Tail Con Zilor Daño colateral Se ha llevado Los 6 puntitos Del MVP Y Edilian Se ha llevado Esos 4 puntitos Que No, perdón Este se ha llevado Los 2 Touchdown Y este se ha llevado El MVP Sin más Espero que os haya gustado Partidazo Como siempre Y nos vemos en el siguiente Agur Benur Benur